La planta tiene mangustos, están creciendo. Buenos días. Estamos celestis por ahí para la playa Rincón. Vamos a ver qué está la familia, que yo creo que están cocinando. Y aquí estoy ya. Bueno, vea, mira la llave. Nos vamos allá. Yo, Biden. Me doy pecaje. Ahora. ¿Tú tener hambre? No, no. No, no, no. Yo tampoco. Qué raro. No, no, es verdad que tú estás harto de agua. Yo me hearto de agua, pero me bebé un chín. Ah, oye, él me bebé yo un vaso de agua. Pero grande. Cuando llegué aquí, y dice abuelo, y es agua que tú estás bebiendo. Y es agua que tú estás bebiendo. O sea, que a uno le gusta esas tazas. Y es que sí es agua que yo estoy bebiendo. Y yo, claro, a mí me gusta beber agua en la mañana. Y yo le dije que no, no, no. Buenos días. Buenos días. Mare. No, yo no la estoy enseñando. 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 Ah, parece que la mujer pegando cuerda encontró el paraíso. No, yo no la estoy enseñando. Por eso tuve un lugar solitario. Aquí eran que aprovechaban y venían aquí a pegar sus cuerda. Oh, Dios. No, yo no lo sé. Pero entonces el que le puso ese nombre, el que le puso ese nombre, es que andaba. y andaba por otro lado. Ya lo sabes. Y el que le puso ese nombre, es que andaba. Y andaba por otro lado. Y que fue? Y la que le puso la tita. 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 Esa si tuvo buena. La tita. Como es que la voz se llama a tu lanada. No, no, hazle la historia completa. Ellos le preguntaron a una señora, de ciento y pico de años, por qué le pusieron así. Entonces, ella dice, la señora, explica el cuento. Ella dice que no sabe, porque eso fue lo viejo de antes que pusieron esos nombres y nunca le explicaron por qué. Es tu pueblo. Mi hijo de antes tiene ciento nueve. Ella tiene ciento nueve. Entonces, yo de una vez le busqué el porqué. Yo le dije, porque la poza se parece a una tita. Pero no es una tita nada. ¿Vamos? jajajaja. Vamos a hacer un hueco, para hacer listo, entonces. Lei, yo no falto. Sí, yo no falto. ¿Ese lo voy a decir? No, el que esté ahí, que diga que falta fulano, el que está al lado. No. El que falta. El que falta. así es que y y y y y y y y y que no tenga tantos locos en mi arco Marichael pasando la lista, viste que falta a Diana ahí se acabó Diana, bueno, bueno Talia Marvy no falta no falta Marichael pasando la lista, viste que falta a Leorelvy Siria cuando ella dice yo no falto oigan, que Siria tiene que decir con un ejemplo Leorelvy dice yo no falto y ella tiene que decir que tiene que faltar Sorry, pero di lo que se lo sabe, de los más viejos se devolvieron un 8 ya Marichael pasando la lista, dice que falta a Diego Peña Diego Peña no falta y quiere que falta Rafa Rafa yo no falto y quiere que falta Carlito Carlito Carlito, nunca falta ¿Quiere que falta? ¿Quiere que falta? María yo no falto María nunca falta y quiere que falta Solangi yo, yo nunca falto y quiere que falta Arlene Arlene tres patitas que buenas tardes miren por tanto listo listo que falta Arache Carlito 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 y quiere que falta Roberto Roberto no más que falta y Kiki que falta Luis José Luis José Jennifer jay 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 marichael pasando mira la cocco un poco de agua marichael pasando la lista, dice que falta Alín José Alín José nunca falta y quiere que falta Dea rafa y quiere que falta Adela No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo la tomé ya lleno esta hora mira voy a la otra ay santo baila 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 vamos a bajar ahora tuyo mi cabeza hay mi cabeza tírala que tu me tiraste tírala chavalita a tuve tírala el aire me llevó yo soy marcado hoy día el podero, la imagen básicamente la imagen la imagen la imagen del ¿Dónde están ellos que están ahí? Yo quiero ñaniqueque Yo quiero ñaniqueque, ¿dónde están? Si esa bola dice, va para abajo Si esa bola dice, va para abajo No, no, dame uno que se vea mejor Dame eso Pero tenía que ser de día, porque estaba muy de noche Ahora Roberto Ahí quedaron un casito Ahí quedaron como Pero te me encantó Porque ahí van Porque ahí van Porque van a dejar a los muchachos Porque me encantó Porque hay una hora que van a llegar Exacto No hay mucho nada Hay mucho video Miren para ahí suelo Miren para ahí suelo ¿Eh? ¿Qué fue? No, pero después Miren para nosotros Miren para ahí suelo Miren para ahí suelo Miren para ahí suelo Miren para allá María le va a currir Que tú le vas a currir ¿Cómo? Dice currir atrás ¿Eso no es un jugador? Sí Cuidado que hay video No te caiga No, no te traje No, tranquila Ya tú tropezaste No te traje Lo que hay pilas de vidrio y no descalzo No mira para abajo Ay virgen Yo no piso duro Bueno Cuida con los vidrios Mira cómo estás mirando ¿Cómo estás grabando? Sí Tres puntillas. ¡No pisen duro! Recordate ya. ¡Eso es palo ahora! Todos en los dedos. ¡Dame una miradita con deseo! ¿Dónde vamos? Yo ni sé. Yo lo que tengo es hambre ya. Estoy perdido en el mapa. Perdido en el mapa. Ah, pero tú hablas inglés, Rodrigo. ¿Cómo estás? Me ha seguido el coro. ¡En busca de la voz! ¿A dónde vas vos? ¡Oh, Dios mío! ¿Es verdad? ¡Pero adorante! ¡Eso me acuerda Robertico! ¿Eh? ¡Eso es un poquito guardado! Allá hay otra posa más bonita. Sí, es que son tres. ¡Ay, qué bonito! Vamos a tirar, ¿no? Unos tres lindos. Vamos a tirar, ¿no? Sí. Vamos a ver la otra. ¿Cómo vas? ¿Más para allá? No, espérate. Espérate, vamos a disfrutar una a una. ¿Está onda? No, espéranos que no sabemos llegar. ¿Está onda? Pues, pues, vamos a ir para allá entonces. Ay, tú estás parado, Carlos. Sí. Cuando nosotros hacemos los campamentos, bonito, pues, yo me bañé para allá arriba. Me bañé yo a las tres de la mañana. Mira, él está parado. Sí, demasiado. Parado. Está arriba. Se van a tirar uno a uno ahora. Espérate, para que no se pierda. ¡Ay, tía! ¡Eso! 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 ¿Quieres venir para acá? ¡No! ¡Las tienen tiempo allá! ¡Eso! 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 ¡Eh! ¡Tírense todo! ¡Tírate! ¡Ay, es que tú te tiraste! Oye la canción. ¿Entera? Sí. ¡Para que dara los veis y los vidas! ¡No me hiciste ningún corcho! ¡Pero vamos, parado! ¡No! Otro, son como tres, según ellos. Nada más saliste tú. Nada más saliste tú. Yo no salí. Las mismas. El que? Yo lo hice ya. Se prendió la mano. ¿Qué es? Acá tienes como que asistimos. Sí. Acá aquí sí. Ahora sí. 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 y vamos para la playa 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a ir grabando esto! ¿Y los que están cansados sienten si hay un racismo? ¡Está bien! ¿Tú vas a ver si no quieres pasar bien? ¿Porque fue larguísimo? ¡Era algo! Hay un cañavecito de Capona aquí ¡Verdad! El puente de Samanay ¿Eh? El puente de Samanay El puente de Samanay ¡Ay sí! ¡Jajaja! No se ve clara aquí Yo me puedo tirar de aquí ¿Tú vas a tirar? ¿Tú vas a tirar? Mira una nueva raza de peces Una nueva raza de peces Una nueva raza de peces ¿Qué es? ¡Pero que es el puente de Samanay ¡Pero que es el puente de Samanay! ¡Pero que es el puente de Samanay! Y todavía falta otro, tía ¡Ay, no quiero la pelota! ¡Ya! Ya aquí la foto y nos vamos Estas son mis chancletas que son es lo mismo ¿Y tu qué pero? ¿Dominicano? ¡Y yo no! me dijo ella frase dije dominicano y yo no, hola mía mira o sea, está llenando los pies de agua de arena o sea, está llenando los pies de agua